Hola a todos para el vídeo del día de hoy voy a estar haciendo un difusor de sal con vela que es más relajante que el suave resplandor de la luz de las velas especialmente si se combina con su fragancia favorita o aceites esenciales y para hacer este difusor voy a estar utilizando dos tipos de sal una taza y media de sal rosa del himalaya de grano entero una taza y media de sal marina de grano entero también un colorante eso es opcional y voy a estar utilizando tres aceites esenciales los de su preferencia o también pudiera ser una fragancia que sea para hacer jabones y unas velitas pequeñas que no tengan fragancia y un frasco de cristal enseguida voy a estar pasando a mezclar la sal rosa del himalaya con 40 a 50 gotas de esta mezcla de aceites esenciales de rosa y aquí es al gusto la cantidad que usted quiera estar agregando y pasamos a mezclar muy bien verificamos que la fragancia que hemos agregado está bien para nuestro gusto y si no pues agregamos un poco más al igual que las lámparas de sal del himalaya se dice que los difusores de sal tanto sal rosa del himalaya como sal marina sal negra o sal roja limpian el aire de impurezas atrayendo el vapor de agua y todo el moho bacterias y alergenos que transporta este difusor de sal tiene la ventaja de difundir aceites esenciales al mismo tiempo por lo que es aún más el beneficio y bueno pues enseguida estoy agregando la sal al recipiente y emparejamos un poquito y posteriormente voy a estar poniendo la vela en el centro presionando un poco para que quede como hasta la mitad que cubra la sal emparejamos un poquito más la sal y listo y así es como nos ha quedado y ahora la vamos a encender y luce muy bonita así de esta manera es como nos ha quedado muy linda que luce y enseguida voy a estar haciendo la de sal marina y aquí es donde voy a estar agregando el colorante pero como ya le dije anteriormente eso es opcional si usted la quiere dejar así blanca y si no pues le agrega cualquier colorante el de su preferencia pero yo voy a estar agregando este colorante que es morado porque voy a estar utilizando el aceite esencial de lavanda y lan y lan y ya que obtuvo el color que hemos deseado voy a estar pasando a agregar los aceites esenciales y para que la sal purifique el aire la sal debe de estar tibia por esas razones que ponemos la velita para que en cuanto se va quemando se acerca al calor a la sal y ésta se calienta y por lo tanto de esa manera también se difunden los aceites esenciales y estos difusores de sal se pueden mantener indefinidamente refrescando la sal con aceites esenciales según sea necesario y si usted por ejemplo ya no quiere tener su difusor de sal puede utilizar esta misma sal para un baño de pies por eso es que le decía anteriormente que use fragancia para jabones y no para velas y así es como ha quedado también esta enseguida vamos a encender la velita y se ve muy hermosa también con este color me encanta como ha quedado y así mismo es como nos han quedado nuestros dos difusores y a usted cuál le gustó más a mí los dos me encantan realmente y pues nada mi gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que esta información les sea de mucha utilidad y nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista y y y y y y y y y